El presidente Luis Arce Catacora llegó el día de hoy hasta Chura, esto fue en Tarija, para celebrar el aniversario, el aniversario fue de la Asociación de Municipios de Tarija, donde el presidente saludó a todos los participantes y en especial a la asociación que hoy cumple 24 años. La verdad que hoy el presidente ha sido claro, ha dicho que está para trabajar con los municipios, para sacar adelante junto a Bolivia. Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes después de la intervención del presidente Luis Arce Catacora. Mariana Mariana Prada, ministra de la presidencia, que nos acompaña a nuestro hermano Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías y además presidente de la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia. Saludos a nuestro hermano William Guerrero, presidente de la Asociación de Municipios de Tarija, AMT y alcalde del Gobierno Municipal de Pazcaya. Saludos también a nuestra hermana Sara Armella, presidenta de Concejalas y alcaldesa de Tarija, alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Puente. Saludos también a nuestro hermano Aldo Velásquez, ejecutivo de la Federación Única de Comunidades Campesinas de Tarija. Saludos también a nuestra hermana Sara Armella, presidenta de Concejalas y alcaldesa de Tarija, a nuestra hermana Jenny Guarayo, representante ejecutiva de Nuestras Bartolinas. Saludos a nuestros hermanos senadores, senadoras, diputados, diputadas que se encuentran acá. Saludos también a nuestro hermano Eloy Marás, presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija. Me debe un viaje a Villamontes el hermano. También saludar a nuestro hermano José Luis Abregó, ejecutivo regional del Gran Chaco. Un gran abrazo. Saludar a nuestros asambleístas departamentales, que están presentes, firmes. A nuestros hermanos alcaldes que nos acompañan del departamento de Tarija. A concejalas, concejales de los municipios de Tarija. Saludar también a nuestro compañero, presidente del instrumento político del hermano Costa. Un gran abrazo, hermano. Un saludo especial también a los hermanos presidentes de las asociaciones departamentales de todo el país, de los diferentes departamentos, de los municipios que nos acompañan. Oruro, Beni, Pando, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Chukisaca, Potosí. A todo el directorio personal administrativo de la AMT, acá en Tarija. A nuestra hermana Celinda Sosa, vicepresidente del directorio del Banco de Desarrollo Productivo. Siempre firme la compañera. A nuestro hermano Eduardo Moreno, ejecutivo de la Central Obrera Departamental. A todos nuestros directores, directoras de las empresas públicas descentralizadas, desconcentradas del gobierno nacional que nos acompañan en este significativo acto. A nuestros hermanos de Columna Sur. Irmes, Columna Sur. A nuestra vanguardia femenina del sur. Un gran abrazo, hermanas. A todos los seguidores de nuestras redes sociales. Al bloque de salud, claro que sí, nuestro bloque de salud. A la militancia del movimiento, al socialismo. ¿Dónde está nuestra militancia? Magisterio, urbano y rural. A la juventud tarijeña, siempre firme. Contentos de estar una vez más aquí, en esta hermosa tierra chapaca. Esta vez, para juntos, celebrar la juventud de nuestra AMT. 24 años de una institución que marca época, que marca historia en el pueblo tarijeño, en sus diferentes provincias, en sus diferentes rincones tarijeños. Estamos agradecidos por la oportunidad de estar con ustedes en tan importante evento, significativo evento. Tarija ha sido un departamento que, inclusive, en nuestro primer gobierno, estaba siendo golpeado duramente por la crisis económica. Se habían cometido errores en la gestión de la economía de nuestro departamento de tarija y tuvieron que ser los municipios los que dieron la batalla para poder contrarrestar los efectos negativos. Cuando todo el país tenía un ritmo de crecimiento muy bueno, por encima del 4,5-5%, el departamento tenía cifras negativas. Sumado a ese hecho fundamental, porque las tarijeñas, los tarijeños, lo han sentido en su bolsillo ese hecho, durante todo ese tiempo. No había platita en el bolsillo. Las familias tenían que hacer esfuerzos para poder enfrentar esa crisis. Y, adicionalmente, esa crisis que no se vivía en los restantes ocho departamentos, acá en tarija también se sufre los efectos del golpe de Estado. No solamente por, nuevamente, haber retomado equivocadamente el viejo modelo neoliberal, que no trajo absolutamente nada beneficioso en el pasado para el país y tampoco lo trajo durante los 11 meses que estuvo en vigencia en nuestro país. Los municipios han sido los primeros en sentir el efecto de esa mala política, que se ahondó, sin duda, se profundizó con la aparición de la pandemia. Y, posteriormente, y siempre agradecemos, la conciencia del pueblo boliviano. La madurez que ha permitido a que Bolivia recupere la democracia para el pueblo boliviano. Una democracia que hoy, poco a poco y gradualmente, felizmente, el pueblo boliviano empieza a sentir que estamos por el buen camino y estamos saliendo adelante. Para el pueblo tarijeño queda el reto de un doble esfuerzo. No solamente remontar los efectos de la pandemia y la mala política de los últimos 11 meses del pasado gobierno, sino que también toca, también, al pueblo tarijeño, a nuestros municipios, revertir esa tendencia negativa que tenía la economía tarijeña. Y por eso venimos a decirle al pueblo tarijeño, decirle al AMT que aquí está el gobierno nacional para ayudarles a hacer gestión en sus diferentes municipios. Estamos conscientes de cómo nos describía nuestro compañero alcalde de Pazcaya y presidente del AMT cómo han recibido porque ustedes tienen que multiplicar aproximadamente por 30 veces y eso es lo que yo he recibido. Han recibido ustedes una alcaldía sin dinero. Han recibido ustedes el municipio endeudado. Han recibido el municipio con muchas obras a medio hacer y nosotros conocemos perfectamente porque lo hemos vivido también a nivel nacional. hemos logrado, con medidas oportunas, revertir ese hecho para el pueblo boliviano y hoy ya nos encontramos ya en una fase de crecimiento importante de la economía nacional. y queremos que ese crecimiento, queremos que ese crecimiento, queremos que ese crecimiento, esa expansión que estamos viendo también, por supuesto, le llegue al pueblo tarijeño. Por eso es que retomamos nosotros nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, inmediatamente llegamos al gobierno. Sabíamos que ustedes, el pueblo tarijeño, el pueblo boliviano, nos había dado un mandato con más del 55%. Ese mandato era recuperar la democracia, ese mandato era recuperar la educación, especialmente para nuestras áreas rurales que se habían perjudicado enormemente con la clausura del año escolar. Nos habían dado el mandato de recuperar la salud para los bolivianos y lo estamos haciendo. Y vamos a seguir mandándoles vacunas y medicamentos a través de nuestra AMT acá, hermano. Porque sabemos la necesidad que tienen, especialmente los más humildes, donde nosotros enfocamos nuestra política económica y social. Por lo tanto, estamos cumpliendo eso y también nos mandaron con 55% a recuperar la economía para el pueblo boliviano. Y lo estamos haciendo. Los indicadores de recaudación, de crédito en el sector privado, en los bancos, el crecimiento de la economía, cómo ha reaccionado el sector de la construcción, cómo ha reaccionado la industria, cómo ha reaccionado varios sectores que estuvieron deprimidos el año pasado, nos alienta a seguir trabajando para el pueblo boliviano. Y eso mismo, mi hermano presidente de la AMT, queremos hacer con Tarija y estamos seguros que trabajando aquí de la mano con nuestros municipios tarijeños, chaqueños, vamos a salir adelante, hermanos y hermanos. Y así como el país marcha hacia el Bicentenario, también los departamentos como Tarija estamos rumbo al Bicentenario y tenemos muchas cosas por hacer para que el Bicentenario sea recordado por todos nosotros, para que todos los bolivianos, luego de sentir que poco a poco la economía mejoró y que tenemos un país, una perspectiva, un perfil de país que estamos construyendo para nuestros hijos, para nuestros nietos, todos vamos a sentirnos orgullosos de esa Bolivia que todos queremos tener. En este aniversario de nuestros municipios tarijeños, nuestro más profundo homenaje, nuestro respeto, nuestra admiración, a todos quienes han pasado por esta institución haciendo huella y dejando para los tarijeños mejores días. El compromiso de nuestro gobierno nacional de poder trabajar conjuntos, conjuntamente a nuestra AMT para lograr ese desarrollo tarijeño. De una vez saquemos la economía tarijeña adelante para que todos, inclusive nuestros hermanos tarijeños, se sientan pues contentos y orgullosos de tener el Estado plurinacional de Bolivia como siempre lo hemos imaginado, como siempre lo hemos querido y que nos sintamos dignos de ese país. Así que, hermanos y hermanos, contentísimos, tenemos todo este deseo de que vengan días mejores para los tarijeños, para nuestras tarijeñas, porque estaremos viniendo a visitarles y podemos estar contentos de gritar con ustedes ¡Que viva Tarija! ¡Que viva! ¡Que viva los municipios de Tarija! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva! Muchas gracias y felicidades a la AMT. ¡Que viva! ¡Gracias!